Si uno está con un tipo que es controlador, machista, infiel, A, lo deja, B, sigue con él porque pues no hay muchas más opciones, o C, me busco otro e intento olvidarlo, a ver si de pronto de esa manera me funciona. A, B o C, A, B o C, ¿cuál de las tres? Vamos a ver qué fue lo que hizo ella y me gustaría saber qué opinas tú, pero quédate aquí para que sepas en qué va esta historia. Le resulta que cuenta ella que tiene, no dice cuántos años tiene, pero dice que comenzó cuando tenía apenas 15 años y dice, y lo conocí, él 10 años mayor que yo. A los dos años de noviazgo nos casamos, yo no había cumplido mi mayoría de edad. A los dos meses de estar casados me empezó a controlar, a decirme que yo tenía que cumplir con mis deberes de esposa. No me dejaba salir de la casa, no podía estudiar, tenía que estar siempre disponible para él y aquí la pregunta de siempre, ¿y dónde estarán los papás de ella? ¿Dónde estará papá y mamá de esta chica? Bueno, no era una niña, pero sí tenía 15 años, no había cumplido la mayoría de edad y sin embargo se casaron y él controlaba absolutamente todo de ella. Él era el que decidía todo por ella y yo pregunto, ¿dónde están entonces los padres de esta chica de 15 años? Bueno, aquí está entonces, sigo contando la historia. Tenía que estar disponible siempre para él. Cuando empecé a cansarme de la situación, le dije que me quería ir, se enojó mucho, sin embargo tomé la decisión, me quitó todas las tarjetas del banco y un teléfono que me había regalado. Pensó que con eso me iba a manipular y que yo iba a cambiar de opinión. Me fui a vivir con una amiga a otro pueblo. O sea, el tipo intentó quitarle todo el control o la libertad, mejor dicho, controlar más, controlar más, a ver si de pronto ella se le quitaba la idea de irse, pero ella se fue para otro pueblo. ¿Y qué creen ustedes? ¿En qué quedó todo esto? ¿En qué paró todo esto? ¿Que finalmente lo dejó o no lo dejó? Bueno, ya les voy a contar qué pasó al final. Dice ella, después de dos meses de haberme ido, conocí a un hombre mayor que yo. Estaba casado, quedé embarazada de él. Al mismo tiempo empecé a salir de nuevo con mi esposo. Tuvimos varios encuentros amorosos. Un día me preguntó si era verdad que yo estaba embarazada y le dije que sí, se lo confirmé. Me dijo que no me quería volver a ver y que lo mejor era que tomáramos distancia. Al poco tiempo me empezó a llamar, a decirme que como estaba, incluso llegó a mandarme dinero para cubrir algunas de mis necesidades. A los ocho meses de embarazo me dijo que me fuera de nuevo a vivir con él. Yo acepté porque en su ciudad podría encontrar más oportunidades de trabajo. Esto se asemeja mucho a la relación Tarzán, que es la relación de la que hablan los expertos, que es cuando no soltamos un vejuco sin tener otro agarrado porque no somos capaces de estar solas. Y la relación esta Tarzán es una de las relaciones de las que hablo en mi charla, Mírate al espejo, cómo tener una relación sana y feliz contigo misma, pero ya de eso les voy a hablar porque los cupos se van agotando rápidamente. Empezamos a convivir de nuevo y al poco tiempo empecé a encontrar mensajes de otras mujeres. Se iba de paseo, él pensaba que yo no me enteraba. Durante ese tiempo no dejé de tener contacto con el papá de mi niña. Lo hacíamos a escondidas y eso me hacía sentir mejor. Bueno, cuando la niña tenía cinco años decidí cortar, cortar, perdón, contar no, cortar toda comunicación con su papá e intentarlo todo con mi esposo. Así como él me había dado una oportunidad a mí, pues yo se la quería dar a él también. Pasaron cinco años entre discusiones, peleas y celos por parte de los dos. Me puse a estudiar y debía trabajar a otra ciudad a tomar las clases. A ver, perdonen, es que yo sé que a muchos de ustedes les molesta cuando yo interrumpo la historia y dicen, comente al final, es que se me olvida, se me olvida y esto es muy importante. A ver, mujeres y señores que están aquí también, es que a mí me preocupa mucho como hija, que soy al fin y al cabo, y como niña que fui sin papá, cuando dicen, corté toda comunicación con el papá de mi niña y ya nunca más volvieron a hablar con él. A mí la relación entre papá y mamá no es que no me importe, pero sí me preocupa mucho la relación de esa niña. Es decir, esa niña tiene derecho a tener una relación con su papá y su papá tiene derecho a tener una relación con su hija. Entonces muchas veces cuando se toman esas decisiones de, ay no, yo no quiero volver a saber nada de ese hombre, momentico, es que ese hombre es el papá de tu hijo, de tu hija. Ah, pensemos bien qué vamos a hacer para que quizás tú no tengas comunicación con esa persona, o por lo menos la comunicación necesaria, ¿no? Cuando uno tiene un hijo en común, pero cortar la comunicación, el contacto a un hijo con su papá, eso me parece muy grave, muy grave, insisto, lo digo como hija, porque yo sé que dicen, ay que tú no eres mamá y chuchuchuito, no puedo opinar, caramba, no tengo hijos, pero soy una hija y sufrí también por esas malas decisiones de los adultos. Me puse a estudiar y entonces para eso tenía que viajar a otra ciudad a tomar las clases. Él nunca me quería acompañar. Me enteré que cuando yo no estaba se veía con otra mujer. Yo creía que había cambiado, que era el hombre ideal. Le hice el reclamo y me lo negó todo. Empecé a refugiarme en un amigo. Me escuchaba todos mis problemas. Terminamos teniendo relaciones, aunque fue solamente una vez. Después de eso no volvimos a hablar más. Decidí confiar de nuevo en mi esposo, hasta tal punto de tener una hija. Desde que quedé embarazada cambió un poco. Los problemas volvieron cuando nació. Nos distanciábamos mucho como pareja, claro, porque es que los hijos no arreglan matrimonio, los hijos no arreglan relaciones. Eso es otra cosa que hablo en esta misma charla. Mírate al espejo. La hijoterapia, no. Terapia de otra manera, pero hijoterapia, no. Los hijos hay que respetar la vida de los demás. Y a un hijo no se trae al mundo para que le arregle uno los problemas con la pareja. Es que celebremos que estamos bien, tengamos un hijo. No. Tengan una fiesta, tengan sexo, tengan una salida a comer, tengan una salida al cine, tengan lo que quieran para celebrar que la cosa está bien. Pero un hijo. Más cuando vienen los problemas que vienen. Ahí estamos poniendo la información de la charla. Es en Medellín el 4 de agosto. Quedan muy pocas entradas porque es un cupón muy limitado. Ahí está Angélica Mesa poniéndoles el enlace para la charla en Medellín. Por primera vez en Medellín, únicamente en Medellín. Me empiezan a preguntar por otras ciudades. No tengo otras ciudades en este momento. Sé de mucha gente que está viajando de otras ciudades para venir a Medellín a ver la charla. Por primera vez, la charla presencial. Mírate al espejo. La charla va a ser en un hotel. Ahí van a encontrar la información. Y estamos intentando que en el hotel también les den un buen precio si quieren pasar la noche ahí. Pero no tienen que ir. Solamente me responsabilizo de la charla. Ya lo otro con el hotel en este enlace. Aquí están opinando. Se refugió en el amante de turno y no que y no la acaba y la acaba de embarrar. Bueno, lamentablemente está buscando amor. Sí, está buscando aceptación. Está buscando compañía. Es yo creo, creo de acuerdo a lo que estoy viendo aquí es que es como una necesidad. Es como una dependencia emocional. Ella necesita tener a cualquier persona. No importa quién sea, porque si estuviera realmente enamorada de este señor, pues solamente quisiera estar con ese señor. Pero la cosa no es con él. La cosa es con él o con el que se aparezca porque hay una falta aquí tremenda de amor. Y vuelvo al principio, ¿dónde están los padres de esta niña que a sus 15 años ya se estaba casando con un tipo 10 años mayor y dejaron que se casara y que el hombre la controlara? Entonces ahí está el meollo de todo este asunto. Ese es el germen de todo esto. ¿Dónde están los padres? Por eso lamentablemente, siempre lo digo también, es que un papá o una mamá queriendo, no queriendo, de una manera irresponsable, no lo hacen adredes, seguramente que no, pero le friegan la vida a uno como hijo, por eso es que uno no puede tener hijos de una manera así como tan tan folclórica. Vamos a tener un hijo, hay que estar muy bien de la azotea para tener un hijo y aquí los problemas de ella totalmente, estoy segurísima, vienen de su infancia. Bueno, sigo adelante. Mi esposo se retiró de su trabajo de siempre y empezó a trabajar como vigilante. Mi mejor amiga me dijo que le pusiera un grabador de llamadas en su celular, que ella estaba segura de que él me engañaba y tenía razón. Hablaba con una compañera de trabajo, tenía mucha confianza por la manera en la que se comunicaban, tocaban temas de sexo en un tono bastante subido, hablaban de mí, él le decía que yo no servía para nada, que estaba a mi lado por las niñas. Duraban horas en el teléfono y cuando era yo la que lo llamaba me decía que no tenía tiempo y que tenía que colgar. Los confronté a los dos, me lo negaron todo, pero aceptaron que sí hablaban mucho y que a veces sí hablaban de temas subiditos de tono, pero que nunca se habían acostado. Me quedé con la duda. Continué con él por presión familiar. Me decían que ningún hombre era fiel. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué esta historia está llena de todo lo que hablamos en la charla? Esos son los mitos, los mitos que tenemos que desmontar. No es verdad, no es verdad que ningún hombre sea fiel. No es verdad que todos los hombres son malos. No es verdad que todos sean iguales. No es verdad. Eso es un cuento chimbo que nos han metido toda la vida, que le hace mucho daño a la mujer. Ojo, y le hace mucho daño a los hombres, porque es que con razón a mí me tienen tanta rabia estos señores, que es que no nos quiere y nos odia, siempre habla mal de nosotros. Jamás, yo no hablo mal de ustedes, yo hablo mal de los señores que me mencionan aquí en estas historias, pero he sido una defensora absoluta de esto. O sea, no se puede ir por la vida diciendole a la gente, es que todos son iguales, mija. Mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Para qué se va a separar? Si es que el próximo que venga también va a ser igualito. No, no, eso es un mito que hace daño al hombre y a la mujer. Otro de los mitos que desmontamos en esta charla, mírate al espejo, ay, qué bueno que te apuntaras a esta charla en Medellín. 4 de agosto, única fecha en Medellín. 4 de agosto, ahí está el enlace para que consigas tu cupo. Bueno, imagínense pues que ningún hombre era fiel. Teníamos un amigo en común, otro, que era muy especial conmigo, me llenaba de detalles, me escuchaba y así duramos varios meses hasta que decidí empezar a ver tus videos, a recuperar mi autoestima y mi seguridad. Y no pensar en hombres por el momento. Me di cuenta de que me la he pasado toda la vida en relaciones tóxicas y nunca he sido feliz. Efectivamente, mi reina. Me quiero separar, pero me da miedo que mis hijas hagan algún reclamo. No quiero seguirme equivocando. A ver, yo no sé a las niñas qué edad tienen, pero aquí un niño no tiene por qué reclamarle estas cosas a un adulto. Es decir, los adultos toman decisiones. Y créeme, que para que esas niñas estén viendo lo que están viendo en ese hogar, con su papá que va, que viene, que tiene otra, tú grabándole las llamadas a este señor, ustedes creen, mujeres, que vale la pena. Ustedes creen que es sano. Yo lo hice muchísimo, por eso lo estoy diciendo, porque también es mentira que es que yo me creo perfecta y que yo hablo como si me la supiera toda. No, lo que pasa es que yo he metido la pata tantas veces, porque por aquí dicen, uy, pero a esta vieja le ha pasado de todo. Es que he metido la pata muchísimo. Y gracias a la terapia, a parar, a hacer un stop, a decir, es que yo no puedo seguir en esto, porque es que me sigo equivocando, efectivamente. Paré, empecé a hacer muchísima terapia y hoy considero que tengo una vida sana, perfecta, no existe, pero sana. En mis relaciones con los demás, incluyendo pareja, mi familia, mis amigos, sana. Pero la relación conmigo misma, ahí empieza todo. Ahí es donde está todo lo sano. Y les cuento, sin ninguna vergüenza, yo me compré un día un lapicero, un lapicero que grababa. No sé ni cuánta plata me gasté en esa vaina. Se le iba a meter en el carro a este desgracitados, que fue como la relación así horrible, tóxica, abusiva y de todo lo que tuve con este chico que es un psicópata y narcisista. Y entonces un amigo, un buen amigo, porque esos son los amigos, me dijo, no haga eso, déjelo. Porque es que si usted va a seguir buscando pruebas de infidelidad, va a seguir con él. Y total, ya yo las tenía. Lo que pasa es que yo necesitaba, era algo muy fehaciente para decirle, mira lo que escuché por el teléfono, porque te puse el lapicero, el lapicero, recuso este micrófono en el carro. ¿Para qué? Ya yo sabía que era infiel, que era infiel, mentiroso. Bueno, las características de un narcisista, las tenía todas, pero yo necesitaba seguir y seguir y seguir. Entonces este amigo, que se lo agradezco muchísimo, me dijo, no lo hagas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres descubrir? ¿Qué más quieres encontrar? Por favor, ¿para qué? Y no lo hice. Luego hice otra cosa distinta. Pero bueno, hice lo que hice. Agarré el carro y rebusqué, rebusqué y encontré una tarjeta de amor que le había dejado una chica con la que él estaba casi que al mismo tiempo que estaba conmigo. Llevaban como tres años juntos y yo llevaba cuatro con él. Y bueno, a raíz de esa tarjeta, ya como que le puse punto final a la relación, pero ese punto final lo tenía que haber puesto desde hacía mucho tiempo. Entonces les cuento esto precisamente para demostrarles mi empatía, que no creo que lo necesite porque llevamos muchos años aquí juntas, pero hay mucha gente nueva que llega y que siempre dice lo mismo, esta vieja se cree perfecta, esta vieja es... No, 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 no. Se los digo por experiencia y les digo, vamos a buscar ayuda porque es que la única manera de salir de todo esto es tomando conciencia, ayudándonos, haciendo nuestro diario, escribiendo, ayuda, 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 pero no es buscándonos otro man, no es intentando que otra persona nos esté llenando nuestros vacíos, esos vacíos que nos han quedado por una niñez en la que no hubo amor, en la que no hubo cuidados, en la que hubo abuso, quizás yo creo que vale la pena irse atrás, empezar a recorrer tu pasado, te lo digo a ti, te lo digo a ti que mandaste la historia, cualquiera que esté viendo esto que le pueda servir, fue lo que hice, empezar a buscar mi pasado con la doctora Nancy Álvarez, que era la que me hacía terapia en una época, luego nos hicimos amigas y no pude seguir haciendo terapia porque no podíamos mezclar la amistad con la parte profesional y ella empezó a buscar todo mi pasado, toda mi infancia, yo por qué me comportaba así, qué pasó con mi papá, qué pasó con mi mamá y encontré y luego lo seguí trabajando con el doctor Fabio Trujillo y con la doctora Mónica Vendaño Tafuri y con el doctor Ramón Torre, yo he tenido muchísimos psicólogos, me gusta, me gusta conocerme, me gusta explorarme, me gusta saber qué es lo que pasa conmigo y dejar de estar culpando a los demás, los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero para mí lo más importante es buscar la responsabilidad en mí, en mí, yo no soy culpable de lo que me pasó de niña, pero sí soy responsable de cómo puedo cambiar eso que me pasó hace un tiempo porque si no vamos a seguir en lo mismo, miren lo que dice ella aquí, pero me encanta que lo diga, me di cuenta que me he pasado toda la vida en relaciones tóxicas y nunca he sido feliz, me quiero separar, pero me da miedo que mis hijas me hagan algún reclamo y no me quiero seguir equivocando y me desvíe rápidamente con lo de las hijas, los hijos queremos ver a nuestras mamás y lo digo por ella porque la que la manda la historia es ella, no la está mandando él, yo quiero ver a mi mamá feliz, yo quiero ver a una mamá sana, valiente, responsable, una mamá que no esté para allá y para acá buscando el amor por todas partes porque si yo veo a mi mamá sana, fuerte, segura de sí misma, amándose, respetándose, eso es lo que yo voy a hacer el día de mañana o por lo menos, si no lo hago, mi mamá cumplió con entregarme eso, con mostrarme eso, con enseñarme eso, pero las niñas créeme que no creo yo que van a tener que reclamarte nada, al contrario, de pronto te van a reclamar el día de mañana a ti y al papá por haber estado en esta relación y ellas en el medio de todo, por los hijos, en lugar de quedarse, hay que separarse, es mejor una muy buena separación que un mal matrimonio y esto tiene una pinta horrorosa. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, ahí les estoy dejando nuevamente la información de la charla, rápidamente les cuento, la charla es Mírate al espejo, cómo tener una relación sana y feliz contigo misma, una charla que llevo haciendo durante muchísimo tiempo, comencé a hacerla durante la cuarentena, hicimos muchas, muchas, muchas por Zoom, también hice Inspírate en ti, lo que el cuerno se llevó, y por primera vez en Medellín voy a hacer Mírate al espejo, cupos muy limitados, porque claro, aquí somos millones de personas, pues obviamente no vamos a estar todos y no todo el mundo está en Medellín, ¿cierto? Como voy a estar en Medellín, quiero aprovechar para hacer esta charla privada, para que hagamos este ejercicio, esto no es una terapia de pareja, esto es un ejercicio para ti, esto es un regalo de ti para ti, es un regalo de amor propio, aquí vamos a aprender, no las mañas estas para volver a enamorarlo, o aprender, por ejemplo, cuáles son las últimas tecnologías para poder espiarlo, no, no, nada de eso, aquí vamos a aprender es a reconquistarnos, a volver a enamorarnos, si ya estuviste enamorada de ti, y en algún momento te desenamoraste, porque empezaste a amar más a otra persona que a ti, vamos entonces, a agarrar otra vez las pautas, ¿cómo me reconquisto? para mí esa vaina cuando me muestran video, y que voy a mostrarte aquí tres pasos para que lo reconquistes, para que se vuelva a enamorar de ti, ¿qué es eso? no, 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 se desenamoró, se desenamoró, chao, que hay que volver a conquistar a una persona, pero razón de qué, si se acabó, se acabó, no digo yo, una pareja que necesita encender la llamita, porque los dos están en la misma página, hay problemas en la pareja, lógicamente, uno necesita tiempos, espacios en la misma casa, hacer cosas, ir al cine, eso es muy diferente, pero cuando una persona se desenamora, se va con otra persona, ya se acabó, ¿por qué tiene que estar uno intentando reconquistar a nadie? no, 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 a mí me dejaron, porque ya no me querían, esta persona se fue con otra mujer, está feliz con esa mujer, entonces yo voy a hacer cosas para que él se vuelva a enamorar de mí, no, yo hago cosas para yo, volverme a enamorar de mí, para recuperar mi amor propio, mi autoestima, para volver a tener una vida sana y feliz con otra persona, no necesariamente, una vida sana y feliz conmigo, porque aquí comienza todo, y después lo que tenga que pasar, muchísimas gracias por conectarte, ahí te dejo entonces el enlace, paularsila.com diagonal eventos, paularsila.com diagonal eventos, te recuerdo también que tengo mi página, no, mi página no, mi canal de YouTube, que se llama Una Reina Sin Medidas, y mi perfil de Instagram es arroba paularsila, arroba paularsila, pero lo más importante, sigue desfilando como la reina de tu vida que eres, y no permitas que nunca nadie te quite tu corona, mándale este enlace a esa amiga que anda por ahí espiando al marido, que se sacuda, mándale este enlace a esa persona que está creyendo que ese hombre en algún momento va a cambiar, que se sacuda, mándale este enlace a esa persona que conoces, que viva en Medellín, que quizás quiera ir con amigas, con personas de la familia, tengo aquí un montón de gente que va a ir con la mamá, con la tía, está invitando a las amigas, ese es su regalo de cumpleaños, ese es su regalo adelantado de Navidad, mándale este enlace, y nos vemos en Medellín, chau chau.